Bueno, es una prueba bastante dura, al principio tenía un terreno llano y al final terminaba con dos kilómetros en ascenso. Otra cosa que influye mucho es el clima, que hace bastante calor, pero gracias a Dios al final la logramos sacar de la mejor manera. Precisamente eso, ¿no? Se dio la medalla, un espectáculo lindo en el métaro. Sí, gracias a Dios se dio esta medalla. Fue muy luchada, fue mucha preparación, no es de ayer a hoy ni nada así, sino que ha sido un proceso bastante largo, en el que se ha venido siempre con miras a este campeonato y pues la verdad muy contenta por revalidar este título de hace dos meses. Bueno, ¿lo que resta ahorita del campeonato? Bueno, ya mañana iniciamos con la ruta, donde también va a terminar en el mismo ascenso, esperamos que sea de la mejor manera, considero que entre la categoría sub-23 hay una buena sprinter, entonces esperemos que se puedan dar las cosas de la mejor manera.